Sí, en San Buárez el 20 de mayo, era imposible realizar algo así típico, festivo, se hizo una ofrenda floral al santo y ya está, vamos, también no había ni opción a más, ni tampoco veías la gente que quisiese más. En mayo sí que era un, bueno, ya se estaba saliendo, pero se hizo la pequeña ofrenda, un recuerdo, pero sí, completamente distinto, sí que teníamos la ilusión, muchos del equipo de gobierno, que éramos nuevos, también en la oposición, también éramos nuevos, sí que vivíamos con ilusión vivir el santo patrón y bueno, tuvo que ser así y ya está. Trasladados para el año que viene, ¿no? Se guardan las fuerzas para el año que viene y también, y luego los novillos que vienen dentro de poco, el 31 de julio, también el festival local, pues se planteará de una manera completamente distinta y era un poco lo que estábamos hablando esta semana también por el pueblo, sí que vamos a hacer tres o cuatro actos un poco a nivel local de la gente del pueblo y tal y vemos que semana tras semana esto va cambiando y dices, pues para los alcaldes es una adaptación, es decir, yo ahora igual esta semana no haría lo que hemos dicho hace una semana, entonces, bueno, vivimos un poco en la incertidumbre a los alcaldes, a los que un poco dirigen administraciones, sí que nos gusta vivir en la estabilidad y estamos viviendo en todo lo contrario, adaptándonos y sí que a ver qué pasa en estas semanas que vivimos, el año que vivimos peligrosamente, como decía la película, entonces ahí estamos también los alcaldes. Es algo además que trasladan, como bien apunta, todos los alcaldes, porque sí que inciden en que, claro, pueden tomar perfectamente una decisión hoy y pasadas horas, ni siquiera ha pasado el día, en unas horas les comunica la Junta de Castilla y León en este caso que es imposible realizar la actividad que quieren desarrollar, por lo tanto, una época convulsa, ¿no?, para finalmente afirmar si va a haber actividades por las fiestas. Sí, vamos, si intentas adaptar todo, pensar en un poco, lo primero, la seguridad, entonces, bueno, todavía estaban ahí los chicos, venga, vamos a hacer con grupos pequeños una especie de escape room, todos alojados, entonces, bueno, dándole vueltas a la cabeza, ¿cómo se puede hacer? O sea, sí que esta nueva normalidad que hablamos, hay que adaptarse y tenemos que hacer cosas, o sea, somos, somos, la sociedad somos personas para vivir socialmente, relacionarnos, tenemos la seguridad por un lado, pero sí que, ¿cómo hacemos esto? Entonces, bueno, te toca pensar un poco más y todo el mundo, lo bueno es que la gente sabe lo que está pasando y es muy comprensible, dice, esto, bueno, se hace así, claro, es que si no, nos podemos contagiar, si no hay un contacto, entonces, bueno, sí que van siendo cosas y la gente se está adaptando a todo lo que propones, se puede opinar, pero bueno, siempre se opina desde un razonamiento nada enérgico de decir, esto está fatal, no, no, claro, hay un baremo, unas personas piensan más en la seguridad y otras personas piensan más en que ya el ocio y ahí cada uno tenemos nuestra opinión personal, quiere decir, no somos borregos y unos, los jóvenes valoran más su ocio, las personas mayores valoran más la seguridad, entonces estamos jugando un poco en ese terreno movedizo a quien le toca decidirse al alcalde y decir, podrá la gente, oye, yo quería más ocio, yo quería más seguridad, pero alguien tiene que poner, hemos sido elegidos por los ciudadanos, entonces, una parte es la parte buena de dar los pregones y otra parte es la parte de poner el cascadero al gato y nos ha tocado con el apoyo de esos votos que tenemos. En este caso, David, sí que había cierta incertidumbre en muchos municipios, incluido el nuestro mismo, en el que estamos Medina del Campo, de que se trasladaran personas de otras comunidades porque tienen su segunda residencia, en este caso, pues es posible en Pozaldez, ¿no? ¿Habéis apreciado en el municipio que sí que ha retornado esa gente que tiene su segunda residencia en el municipio en este periodo estival? Sí, sí, habitualmente en verano sí que venían vecinos de Madrid, País Vasco, Cataluña, sí que antes echaban menos días, ahora sí que aprovechan para echar más días, pero vamos, yo soy una persona abierta y yo creo que también tomando, creo que hablamos de ese equilibrio de una cosa en la vida, de la seguridad, sí que nosotros hemos apelado a la responsabilidad de cada uno, también al que venga de fuera, quiere decir que cumple la normativa, nosotros, los ayuntamientos, las administraciones, seguimos las normas, no hay una norma que impida que vengan, por tanto, tenemos que acatarla y apelando a la responsabilidad individual, oye, si vienes de fuera, estate un poco en casa relajadamente, que tampoco hay por qué llegar y andar por todos lados, una especie de cuarentena personal y luego ya está. Entendemos que los pueblos también, forma parte del pueblo también esa gente que venga en verano, también nosotros, el que vive en Bilbao, el que vive en Madrid, igual su opción de vida, venirse a Pozaldez, pues es muy complicada, pero entendemos que esa gente también tiene que poder estar y sentirse de Pozaldez y ser bienvenido, siempre va a ser bienvenido, vamos. Moving Pozaldez, una actividad que ha surgido además porque, como apuntábamos, hay muchas actividades que se han visto mermadas, en este caso por el COVID, pero el consistorio se ha preocupado porque sus vecinos también tengan esa parte de entretenimiento. Sí, vamos, sí que la vida sigue, no hay piscinas, pero la gente algo tiene que hacer. A ver, quizás con un poco más de calor, pues la piscina sí que es un centro refrescante y coincide mucha gente, vimos que era inviable en nuestro caso, así que reuniones, aquí ya se ha comentado. Y vamos, entonces, dar otra opción de ocio, llevamos unos meses todos encerrados en casa y bueno, sí que surgió de Bea, de unas técnicas, pues hay que moverse, pues moving, pues a moverse un poco, de coger, aprovechar el exterior de los pueblos, están allí un poco olvidados y luego también esa sensación de que los pueblos empiezan otra vez a recobrar vida y a moverse un poco, actividades físicas y lúdicas y ya te digo, con esas pegas de, venga, grupos acotados, ojo con la mascarilla, distancias de seguridad. Claro, hay que estar en todo. Sí, entonces, bueno, esa parte es un poco más engorrosa, pero se están aprovechando y también aprovechando esos recursos económicos, no vamos a obviarlos que sí que los ayuntamientos no estamos gastando dinero en fiestas, en eventos, en abrir las piscinas, que es un coste, bueno, pues reportar esos presupuestos, un poco devolverlos a los vecinos. Entonces, estos monitores de tiempo libre, sociocultural y bueno, un poco abrir a todos los aspectos de edad, un poco así y moverse, que es lo que estar encerrados tanto tiempo, pues que no nos anquilosemos tanto. Y fíjate, sí, 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 hay que moverse, que también hay prevista una carrera donde a mí me han chivado que reírse es fundamental. Sí, vamos, hay que hacer ahí una escape room, están ahí los técnicos, Adela, Nieves, Mario, Marina, y pensando ahí qué pruebas, ya te digo, conciliando esa parte de que no haya contacto entre personas para hacer una prueba escape room. Yo no he ido a ninguna, estoy con ganas. Y sí que una parte será el humor, el conocimiento y alguna prueba física y, vamos, así vinculado a grupos pequeños, ya te digo, vamos a insistir, vamos a ser pesados con esto, pero intentar hacer algo, sí, muy local, muy dándar por casa, pero moviendo la mente también y el cuerpo. ¿Cuántas personas están participando aproximadamente, David, en estas actividades que se están programando, que estamos viendo, que, bueno, pues tienen el principal foco de atención en la población un poquito más joven, en la población un poquito más pequeña? Sí que, por un lado, hemos vuelto al campamento de verano, sí que es una opción de conciliación para las familias, la gente, bueno, misma del pueblo, misma que vienen en verano, sí que le ofreces una salida, vamos, sí que se empezó un poco con seis niños de una edad, otro grupo de chavales con dos grupos separados de seis y seis y, bueno, la gente yo creo que ha visto que se mantienen las condiciones de seguridad y ahora mismo, pues hay dos grupos de diez, están completos, vamos, ya nos gustaría brindar más servicio, pero vemos que ya no puede ser, la gente lo entiende perfectamente, perfectamente, luego también aulas para un poco mayores, inteligencia emocional, que ha venido muy bien en el confinamiento, también yo creo que están unas ocho o diez personas y un poco de actividad física, pues hemos hecho dos grupos que también andan por las 20 personas entre los dos grupos, vamos, sí que un poco se tiene que acotar por eso, porque las instalaciones, el aforo, y tienes que jugar con eso y bien, entonces sí que se está moviendo, bueno, para un pueblo como Pozaldez, mover a 40 personas, pues sí que estamos contentos y brindarles servicio, un poco de actividad física de la gente, que luego te lo agradece, el otro día hablando con José Luis de Carpio, de los insabores de la alcaldía, pero decía, claro, es que luego sí que tienes muchos buenos momentos de decir, oye, muy bien, que hagáis este campamento, porque mira, dejo y puedo trabajar, o mira, me ha venido muy bien estas clases moverme físicamente, entonces equilibrarlo en la medida que se pueda. No me gustaría terminar, David, la entrevista sin preguntarle también por otro factor, que en este caso no tiene tanto que ver con el coronavirus, pero sí con la activación propia del municipio, y es esa instalación de la depuradora en su término municipal. ¿En qué momento se encuentra esta instalación y qué puede suponer, en este caso, para Pozaldez que en ella se incorpore? Sí, bueno, las tramitaciones de estas obras sí que son complejas, van a través de Diputación y luego requieren bastantes permisos. Creo que ya estaba pendiente ya solo de que Diputación ya licite, saquen el bocil y en las plataformas de contratos de contratación pública que les presenten las empresas que va a haber una depuradora en Pozaldez y en principio la obra en sí, visto el proyecto de la obra, es una obra que para quien se dedica a eso debe ser fácil, para mí, ¿no? Y, como que los plazos de presentación pública y de informes del suelo, bueno, gracias al secretario que tenemos, que si no, ahí nos volveríamos locos. Y yo espero que antes de diciembre sí que contemos con depuradora. Significará, bueno, por una parte el vertido, porque ahora mismo es un vertido que va absorbiendo y, bueno, se recoge poco a poco, ya saldrá agua limpia que se podrá reutilizar y el miedo que tenemos muchos pueblos es ese costo de mantenimiento. Creo que cada vez son más eficientes las depuradoras, por tanto, al ayuntamiento lo que peor le viene es un gasto corriente, es decir, todos los meses te va a costar esto y tampoco tienes ganas de incrementar los precios del agua, porque, bueno, sabemos que la gente, de una u otra manera, lo ha pasado mal también económicamente con el coronavirus. Creemos que no es un momento de subir tasas de agua y, entonces, bueno, estamos un poco pendientes de su puesta en funcionamiento y de ese coste de mantenimiento. Nos comentan que, bueno, que han bajado los costes, estamos más tranquilos y luego también tranquilos porque sabemos que va a ser obligatorio la depuración de aguas, otros pueblos están con problemas con federación, porque sí que va a ser sí o sí una depuradora de aguas. Entonces, bueno, estamos contentos, es un trabajo de la anterior corporación, de los anteriores, del anterior alcalde, que ya ha dejado muy hecha esta depuradora y, bueno, sí que tiene sin sabores por eso, o sea, se coste, pero sí que es necesario y es necesario, estamos muy contentos, vamos, y sí que entre depuradora y luego también el wifi de la Unión Europea que hemos sido adjudicatarios también, sí que, vamos, parece que día a día parece que no se mueven los pueblos y sí que nos estamos moviendo y el wifi, vamos a ponernos en el siglo XXI, ya ahí me comentan que la informática y el internet son las carreteras del año, y yo creo que este confinamiento nos ha enseñado que internet va a ser básico y entonces para un pueblo de Campozaldez contar ya con fibra óptica y contar con una wifi que vayas por la calle y puedas estar conectado, creemos que sí que vamos a tener un, bueno, pues el suelo donde departamos pues será mejor que el de otros pueblos, que luego para, si crees que es un poco competición de población, vamos, una pena, pero mientras esté la España vaciada o así un poco, tienes que ponerte las pilas, entonces, bueno, depuradora y wifi creemos que es un punto de partida bastante bueno. Desde luego que es básico y además favorecedor para el municipio en todos los sentidos. Sí, sí, vamos, ya te digo que nos falla ahí un poco la telefonía móvil, que sería otro puntal, ese agricultor que con un móvil pueda estar en su terreno y pueda estar conectado y trabajando, es algo fundamental. Ahí luchamos contra operadoras privadas totalmente, entonces sí que estamos un poco más atados de pies y manos, pero creemos que es fundamental. Internet, vamos, somos gente joven y ya estamos acostumbrados a ir por el móvil, es decir, mira, yo lo primero que miro al salir de casa ya no es la cartera, es el móvil. Es verdad. Ahora el móvil y la mascarilla también. Pero creemos que sí, que las administraciones, diputación, se está volcando, la Junta también y lo creemos muy necesario y muy imprescindible y esta situación de COVID nos ha puesto con la realidad delante. El teletrabajo va a ser fundamental y, bueno, igual me enrollo un poco, pero creo que los pueblos pequeños nos hemos adaptado bastante mejor a lo que es el confinamiento y a la nueva normalidad que las grandes ciudades, tema de relaciones personales, de apoyos intersociales. Pues si le pones un teletrabajo, pues yo creo que sí que tenemos un aspecto de mejora respecto a grandes ciudades. Vamos, yo que iba a pasear alguna vez, tenía que ir a Valladolid y le he dado una sensación distinta de estar en Pozaldez. Totalmente. Y además, que así lo han reconocido muchas personas, no solo usted como alcalde, muchas personas han reconocido que los pequeños pueblos, en este caso, o las pequeñas ciudades, por así decirlo, las villas han respondido mucho mejor que estas grandes ciudades, como por ejemplo Valladolid. Alcalde, le cedo los últimos segundos para que se dirija tanto a la población de Medina del Campo, que le está escuchando, como a sus vecinos, en este caso, de cara a los próximos días que se nos vienen y de cara a lo bien que lo han hecho durante este confinamiento. Pues nada, agradecer a toda la comarca. Me quedo también, hablando de comarca, con lo de las mascarillas, ese simple acto que comentábamos, la adaptación del medio rural a esta nueva situación, la labor de todas las vecinas y vecinos, que habrá, me imagino que habrá alguno que también habrá cosido, yo creo que eso es un pequeño símbolo que nos tiene que reconfortar a todos y saber que nos adaptamos, mejor que otros, a esta nueva situación. Y bueno, nada más que comentar que a ver qué pasa estos días, pero bueno, yo creo que lo peor, yo creo que ya ha pasado, afrontamos las cosas también desde la administración, los alcaldes, ya sabemos un poco más, tenemos un poco más de experiencia y yo creo que debemos ser conscientes, pero vamos, todos responsables, pero yo creo que debemos estar todos más tranquilos también. Nada más. Alcalde de Pozaldez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy y un placer tenerle en la mesa y no tener que contactar vía telefónica y ver que todo va bien y que esto es síntoma de que la cosa va solucionándose. David Pereira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.